Vamos con las palmas, 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 palmas Y las palmas, y las palmas Los hinchas de boca, los hinchas de ríos Con las palmas, palmas Vamos pariente Seguimos con las palmas, 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 palmas Y esto que suena, que suena dice Seguimos con las palmas arriba y esto que dice Tu bailas en minifalga, como Y que risa que plena Porque siempre ve la tanga, tanga Y no puedes esperar que le den Leña para el carbón, mamacito Leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacito Leña para el carbón Su pereo, me la deja el palo Que le toco piachas, que caiga Su pereo, me la deja el palo Que le toco piachas, que caiga ¡Vamos! Pi, pu, pan, abucha Leña para el carbón, ¡rena, cha! Pi, pu, pan, abucha Leña para el carbón, ¿cómo? Lo que Esta es una chica que le gusta el bumbú Que le gusta el bumbú, que le gusta el bumbú Cuando la mira no se la lleva Cuando otra se pere al bumbú, se pere al bumbú Esta es una chica que le gusta el bumbú Que le gusta el bumbú, que le gusta el bumbú Cuando la mira no se la lleva Cuando otra se pere al bumbú, se pere al bumbú Leña para el carbón, mamacito Leña para el carbón, ¿cómo? Leña para el carbón, mamacito Leña para el carbón, con las palas arriba Arriba, y arriba va donde están los hinchas de boca presente Los hinchas de arriba en el grito ven fuerte como cantan, dice Bailan su finifalda, como, y que risa que me da Porque se lleve la tanga, como, y no puedes esperar que te dé Leña para el carbón mamacita, leña para el carbón en el palo Leña para el carbón mamacita, leña para el carbón Si un periós me la dejo al palo, yo le tengo piachas, no te caigan Si un periós me la dejo al palo, yo le tengo piachas, no te caigan Como, pi, pum, marcapucha, leña para el carbón Regata, pi, pum, marcapucha, leña para el carbón Como, mátricas de una chica que le gusta el bum, que le gusta el bum bum, que le gusta el bum bum Toda la mirada se la sopa cuando ella se pende a bum bum, se pende a bum bum Mátricas de una chica que le gusta el bum bum, que le gusta el bum bum, que le gusta el bum bum Toda la mirada se la sopa cuando ella se pende a bum bum, se pende a bum bum Leña para el carbón mamacita, leña para el carbón Como, leña para el carbón mamacita Sonido bloque Otra vez, palmas y las palmas A ver las niñas como bailan leña para el carbón Como dice, tu bailas de pin y falda Como, que risa que me da, porque se lleve la tanga Y no puedes esperar que te den Leña para el carbón mamacita, leña para el carbón Leña para el carbón mamacita, leña para el carbón Tu peneo me la deja del palo, que le doy que viacha hasta que caiga Tu peneo me la deja del palo, que le doy que viacha hasta que caiga Pintu, patapucha, leña para el carbón ¿Cómo? Pintu, patapucha, leña para el carbón ¿Cómo? Y esta es una chica que le gusta el bum bum, que le gusta el bum bum, que le gusta el bum bum Toda la mirada se la sopa cuando ella se pende a bum bum, se pende a bum bum Yo soy la chica que te gusta el mundo, que te gusta el mundo, que te gusta el mundo Toda la vida no se la sepa cuando yo soy el día de hoy, nos peleamos, vamos Javi Leña para el carro, leña para el carro Leña para el carro, el último, leña para el carro El grey, toda la gente que quiera seguir bailando en la noche, che, vamos Vamos con la palma, palma Ahí vamos a la vagancia No fueron suficientes para que te quedaras contigo para siempre No tocas su cariño, solamente contenta No me vas como loco y no te di su cuenta Me gustaron pasar, me dices tus palabras Tu alma me mentía, cuando me acariciaba Yo te sigo a rotarte, para que te quedas Me han preguntado todo, cuando no vales nada, como dice Me vas a extrañar, por eso lo que quieras, que vas a buscarme ¿Cómo? Y vas a lograr, porque no me jamás, no te se va a adorar Me vas a acordar, de todas nuestras claves Pero será muy tarde Me vas a extrañar, por eso era brujo pues Y no puedes olvidar, ni nadie sabrá Todas las cosas pegó, vencida Pero fue menos, de entregar mi corazón Acá no lo merecía Solo lo que ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me vas a extrañar, de todo lo que quieres Que vas a buscarte, que vas a lograr Porque tú a mí jamás supiste valorarme Y vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te vas a extrañar, por eso era poco puesto Nunca se te olvida, ¿cómo? Y nadie sabrá Pero fue un error Me entregó en mi corazón A que no lo merecía Pero fue un error Me entregó en mi corazón A que no lo merecía Los aplausos en la noche se ven bailando ahí